En esta ocasión hemos venido a la pista de pruebas del INTA a intentar sacar el máximo posible a este coche, el Mitsubishi Lancer Evo 10. Son ya 10 generaciones de un coche que nació como vehículo de carreras y que con el paso del tiempo se ha ido haciendo más apto para todo el público. Sigue siendo exigente en su conducción, pero muy divertido si sabe sacarle partido. Bueno, espero que os guste. Mitsubishi pretende cambiar la posibilidad de su deportivo para que llegue a un público mayoritario. Aporta mucha tecnología nueva, como la caja de cambios de doble embrague, la última versión de su conjunto de diferenciales activos o un motor completamente nuevo, pero, sobre todo, muestra un interior más racional. El Lancer Evo sigue siendo casi un coche de carreras, con su motor de 2 litros y casi 300 caballos de potencia. En este apartado toma gran importancia el estreno de una nueva caja de cambios de doble embrague, que es rápida, precisa y deportiva. A tener en cuenta es su elevado consumo, que en conducción deportiva solo permite una autonomía de no más de 180 kilómetros.